¿Se escucha, no? Sí. Bien. Bueno, me habían dicho básicamente focalizarlo, los que me conocen saben que hablo de coyuntura económica, la idea era focalizarlo sobre el tema de decisiones de las empresas. Entonces, lo primero, ideé un cuadrito que creo que les puede resultar útil para ustedes y obviamente lo mío es entender cómo está la economía hoy y sí, lugar a dudas, todos ustedes lo saben, yo también, hoy estamos en un contexto donde hay muchas incertidumbres y esperamos que esas incertidumbres se puedan resolver en los meses que vienen. Así que, por lo tanto, lamentablemente les voy a plantear cómo está la economía y muchas respuestas van a quedar dando vueltas porque vamos a ver qué medidas se pueden llegar a tomar. Por lo tanto, es saber qué desafíos tiene la economía y cómo eso puede impactar en las empresas. Ese es el objetivo de la charla, ¿no? Entonces, a ver si mi amigo con la tecnología... Si uno dice, ¿cuáles son las variables macroeconómicas que más impactan de la macro para la empresa? De la macro para la empresa son cuatro variables. La actividad económica, la inflación, ahí estaríamos jugando de alguna manera para la facturación de las empresas, el tipo de cambio y la competitividad, esa es otra variable que impacta claramente en la empresa, ni qué hablar si es una empresa que va a exportar y las tasas de interés. Ahora, estas variables, actividad, inflación, tipo de cambio, competitividad, tasas de interés, dependen básicamente de cuatro o tres equilibrios macroeconómicos básicos que tiene una economía. Y cuáles son esos equilibrios macroeconómicos básicos que tiene que tener una economía que incide en las variables estas que influyen en las empresas, pero básicamente también donde influyen en el bolsillo de todos ustedes, siendo consumidores, ni qué hablar, obviamente, como les estaba diciendo, si están tomando decisiones en una empresa. Esos equilibrios macroeconómicos básicos es la situación fiscal, las variables monetarias y su relación con las reservas, sobre la cantidad de dólares que tiene la economía, y el sector externo. De lo que pase en estos tres equilibrios macroeconómicos básicos es lo que va a pasar por debajo en actividad, inflación, tipo de cambio, competitividad y tasas de interés. Esa es la estructura de lo que quiero plantearles en la charla del día de hoy. Dicho esto, vamos a analizar los equilibrios macroeconómicos básicos. ¿Qué les había dicho? La cuestión fiscal, la cuestión monetaria y la cuestión externa. Como conclusión rápida les quiero decir que la economía tiene un comportamiento de la política económica en términos generales que es inconsistente en el tiempo. ¿Qué quiere decir que la política económica es inconsistente en el tiempo? No se puede sostener indefinidamente este comportamiento de la política económica mucho tiempo más. Esto lo venimos diciendo, quienes me han escuchado en alguna otra oportunidad, desde hace mucho tiempo. Ahora lo que le puedo agregar es que esta política económica es inconsistente y no se puede sostener por los próximos dos años. Antes decía, es inconsistente en el tiempo y eso dejaba la posibilidad de que se pudiera sostener esta política económica tres, cuatro años más. Hoy le estoy diciendo que esta política no se puede sostener por los próximos dos años. Y vamos a ver cuáles son claramente esas tendencias. Primero, miren la situación fiscal. La tendencia del desequilibrio fiscal es cada vez tener más desequilibrio fiscal. Obviamente si yo sigo esta tendencia simple, ¿qué digo? El año pasado tuvimos un déficit fiscal del orden del 2,2%, este año del 3% podrá ser 2,8%, y el año que viene que vamos a tener 3,8% y el otro año que vamos a tener 4,6%, eso sería una situación al borde de una crisis importante económica, no tal vez como las que conocemos históricamente, pero eso pone a la economía en una situación muy difícil. Por lo tanto les diría que este comportamiento de la política económica no es sostenible. Primer punto, la situación fiscal es una situación comprometida y acá tenemos el resultado primario consolidado. ¿Qué quiere decir resultado primario consolidado? Es no tenemos en cuenta los pagos de intereses de deuda, primer punto, no está en cuenta eso, y consolidado porque tenemos en cuenta qué cosas, nación y provincia. Entonces tenemos una situación compleja en lo fiscal, no de crisis en lo inmediato, pero una tendencia que no se puede sostener por dos años más. Vamos a la otra, al otro equilibrio que yo les dije, reservas y cantidad de dinero. Antes de entrar a analizar alguna cuestión que puede ser más de definiciones macroeconómicas puntuales, hoy quiero decirles de una manera muy sencilla, ¿qué es lo que tiene la economía argentina? La economía argentina tiene cada vez más dinero y cada vez menos reservas. Esa situación es insostenible en el tiempo. No se puede sostener en el tiempo cada vez más dinero y cada vez menos reservas. Eso genera una situación compleja. Si ustedes miran esta tendencia, fíjense, en el año 2011 la relación cantidad de reservas versus dinero era del 60%, el año pasado del 44, este año del 28, el color rojo indica que es proyectado, ¿no? Obviamente estamos proyectándolo hacia fin de año. Y la pregunta qué es, el año que viene, ¿cuánto va a ser? ¿En dos años esto va a ser cero? No puede ser cero. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, va a generar una situación compleja del lado cambiario, que de hecho es una situación compleja que hoy ya tenemos desde el lado cambiario. Entonces, esta tendencia también es insostenible. Quiero ser claro con ustedes, ¿por qué ese cociente está disminuyendo, digamos, reservas, cantidad de dinero? Está disminuyendo básicamente por dos motivos. Por un lado, porque el gobierno paga sus compromisos de deuda en dólares con reservas del Banco Central. Y por el otro lado, como tenemos déficit fiscal, lo financiamos con emisión monetaria. Por lo tanto, emitimos dinero para financiar el fisco emitimos dinero para financiar el fisco y usamos reservas para pagar los compromisos de deuda que tenemos. A uno le podrá gustar o no esta medida. Lo que quiero decir, más allá de si a uno le puede gustar o no, esta situación es inconsistente en el tiempo. No se puede sostener. Y como les decía, a diferencia de hace un tiempo atrás, uno tenía cierta posibilidad, pensaba que podía darse esta situación en los próximos tres, cuatro años. Yo creo que estamos en una situación de que esto no se puede mantener por los próximos dos años. Obviamente, tenemos también un desequilibrio de balanza de pagos. Cuando, si ustedes están familiarizados con términos macroeconómicos, digamos, de alguna manera, que el Banco Central pierda sistemáticamente reservas, quiere decir que tenemos una balanza de pagos negativa. Por lo tanto, fíjense, tenemos una balanza negativa en términos de 1,8% del Producto Bruto. Quiero decirles que crisis como la del Rodrigazo, la del 89-90, 2001-2002, todas esas crisis espectaculares, teníamos déficit fiscales y déficit de balanza de pagos mucho más importantes que esto. Pero lo que digo es que no podemos, en los próximos dos años, tenemos que evitar llegar a una situación de ese tipo. Es decir, no tenemos una crisis macroeconómica espectacular a la vuelta de la esquina, pero tenemos que saber que ahí va a haber que hacer cosas para no llegar a una situación compleja o que se le parezca a ese tipo de situaciones. Por lo tanto, la conclusión de esto es, mirando el cuadrito para la toma de decisiones, los equilibrios macroeconómicos básicos van a influir en estas variables. Por lo tanto, vamos a ver qué es lo que pasa en los próximos meses con respecto a esas variables de la economía argentina para saber cómo puede influir en la actividad, en la inflación, que son variables claves que influyen, por ejemplo, en la facturación de las empresas. Bien, dicho esto, vamos a pasar a algo que, bueno, más o menos se conoce. Acá tenemos lo que sería el mercado cambiario mirado como base caja, que es lo que muestra el Banco Central, es decir, cuántos dólares realmente entran y cuántos dólares realmente se van. Y acá, para que ustedes tengan una idea, para poner los datos y ser contundente, miren, la balanza comercial de bienes en el primer semestre, todavía no está el del tercer trimestre, en el primer semestre fue de 5.000 millones de dólares aproximadamente. O sea, entre exportaciones de bienes e importaciones de bienes entraron 5.000 millones. Ahora, ¿cuántos se fueron por turismo en ese mismo semestre? En ese mismo semestre se fueron 4.500 millones. O sea, quiere decir que entró prácticamente lo mismo por exportación de bienes, por balanza comercial de bienes, que lo que se fue por balanza comercial de turismo. Por lo tanto, si yo les estoy diciendo a ustedes de que esta situación de cada vez menos reservas y cada vez más dinero no es sostenible en el tiempo, el candidato número uno a intervenir en los próximos días es el mercado cambiario que está focalizado o que depende del turismo. Es decir, tratar de evitar que se vayan dólares por compras de bienes de activos en el exterior o compra de viajes en el exterior o servicios en el exterior de turismo. Básicamente, fíjense que otro tema, también lo que ha pasado, esto dice sector privado, acá es lo cuántos dólares compraba la gente. Hoy directamente la gente no puede comprar sino trae algo de dólares, porque eso es negativo, digamos, en este caso. Lo que estamos diciendo, básicamente, es que hoy tenemos un problema muy importante en el sector turístico. Algo se va a hacer, no sé qué medida que se va a tomar, pero uno debería prever altamente que alguna medida ahí va a tomar porque ya la gente con la compra o venta de dólares no incide tanto. Lo está haciendo de una manera indirecta. Esa manera indirecta, ¿cómo es? A través de la tarjeta de crédito. Y ha perdido reservas de una manera importante, pero eso lo podemos analizar más hasta esta fecha. Entonces, quiero darles en otro cuadrito cuál es la inconsistencia, cuál es la situación, cuál es la disyuntiva que tiene la economía hoy. No voy a discutir del 2003 al 2007 la economía porque no es el objetivo de hoy, sino vamos a discutir del 2007 al 2013, que es cuando yo creo que la economía argentina se volvió fuertemente inconsistente en su manejo de su política. Vuelvo a repetir, que es inconsistente, no se puede sostener en el tiempo. Fíjense, el gobierno alentó sistemáticamente un incremento del gasto público muy fuerte en el orden del 34% promedio en este periodo 2013 proyectado. Los agregados monetarios aumentaron 25% y los salarios aumentaron 24%. Esto en términos macroeconómicos, ¿qué quiero decirles? Estoy impulsando fuertemente la demanda. Por lo tanto, ¿qué tengo que ver? ¿Qué pasa cuando impulso la demanda? ¿Qué pasa con la oferta de bienes? ¿Estamos de acuerdo? Si la demanda sube, ¿qué pasa con la oferta de bienes? Lo que ha pasado con la oferta de bienes es que ha crecido en promedio, pero muy poco, 3,3%. Es decir, impulsé mucho la demanda y la oferta no creció tanto. Por lo tanto, ¿la diferencia qué va a ser? Inflación o precios. Y ahí ustedes tienen la explicación de por qué la inflación es sistemáticamente alta. Es decir, la Argentina tiene un impulso de la demanda muy importante que no tiene su correlato en la actividad económica que genera inflación. En otro momento tenía correlato, sí, 2003-2007. ¿Por qué? Porque, bueno, el desempleo era alto y las empresas tenían una baja utilización de planta. O sea, yo impulsaba la demanda y las empresas, ¿qué hacían? Prendían las máquinas que se habían apagado durante la crisis. Hoy las empresas tienen un alto nivel de utilización de planta y hoy el desempleo es relativamente bajo. Entonces, impulso la demanda en un contexto donde tengo restricción de insumos básicos para producir, que es capacidad de planta y que es nivel de empleo o capacidad de capital humano, el desempleo. Esto pasa en un contexto que es, les diría yo, un contexto complicado que recién se lo mostraba. Esto está pasando en un contexto donde tenemos déficit fiscal, que yo le dije que era del orden del 3, donde cae la relación reservas agregados monetarios. Vamos a ver el tema de la competitividad en un rato y se deteriora la balanza de pagos o se pierden reservas. Por lo tanto, todo esto genera inconsistencias en la economía y esto hace que la economía no se perciba que pueda tener un buen desempeño hacia los próximos dos años. Básicamente, esa es la idea. ¿Cuál es el objetivo que vamos a hacer ahora? Vamos a analizar cómo está en lo último, lo que está pasando en el último mes, lo que los economistas llamamos en el margen, qué está pasando en lo inmediato con actividades con variables claves, como por ejemplo, gasto público, cantidad de dinero y salarios. Cuando uno mira el comportamiento de la política fiscal, claramente este gobierno ha apostado a algo que, digamos, a mí me cuesta entender, sobre todo a partir del año 2006-2007, es que ha apostado fuertemente a un crecimiento del gasto público. ¿Está mal o está bien en un principio? La verdad, el gasto público que pueda crecer, puedo yo tener una opinión particular, pero es dañino cuando eso me genera un desequilibrio fiscal importante. Si yo aumento el gasto público en una variación similar a lo que aumenta los recursos fiscales, a mí no me genera tanto problema. Ahora, si yo aumento el gasto público y eso me lleva a una situación de déficit que la voy a financiar con emisión monetaria, eso es más difícil de apoyar. El gobierno este ha mantenido sistemáticamente un incremento del gasto público por encima de lo que se recauda. Fíjense, la línea roja es la variación del gasto público y la línea azul es la variación de los recursos tributarios o de la recaudación. En el último margen, en el último dato de agosto, el gasto público creció 33%. Esto es el promedio acumulado de 12 meses. Lo cual estamos percibiendo que el gasto público se va a acelerar en los meses julio, agosto, septiembre. Lógico, seguramente, en un contexto electoral. De hecho, fíjense, este gobierno no ha dudado en aumentar fuertemente el gasto público en determinado momento, porque si ustedes miran, el año 2007 lo aumentó en el orden del 44 o 45%. Entonces, es muy factible que el gasto público suba. Y este es un dato clave. Va a subir en un contexto donde tenemos déficit. Por lo tanto, se va a financiar con emisión monetaria. Y ese es otro dato que hay que tener en cuenta de lo que va a evolucionar en el comportamiento de las cuentas públicas. Yo diría que si hay algo que estuvo muy bueno desde la lógica de la política económica en el año 2003-2007, es que se tuvo equilibrio fiscal. Realmente, si me permiten, vamos a volver unos puntos atrás, realmente resulta, digamos, difícil de comprender a simple vista cómo un gobierno que tuvo una solvencia fiscal del orden del 4,3, 3,6% del Producto Bruto en el año 2006-2007, hoy tenga un déficit de 3. Es decir, la Argentina ha deteriorado las cuentas públicas en 7 puntos en términos del Producto Bruto. En un contexto, ustedes son contadores o licenciados de administración de empresas, donde saben muy bien cómo ha aumentado la presión tributaria en la Argentina en los últimos tiempos. Es decir, en un contexto de aumento de la presión tributaria en un contexto donde se recauda cada vez más en términos de PBI, la Argentina tiene un déficit fiscal importante. Vamos a las variables monetarias. Fíjense, acá en las variables monetarias se observa un proceso de desaceleración del crecimiento de la cantidad de dinero. El año pasado venía creciendo en torno al 38 o 39%, si ustedes quieren, hoy están creciendo 10 puntos menos, digamos, en promedio el crecimiento con respecto a lo que teníamos en febrero de este año, a fines del año pasado. ¿Por qué se debe? ¿Se debe a que la política macroeconómica del gobierno es más gradual? No. ¿A qué se debe? A que en esa época entraban muchos dólares a la economía argentina y por lo tanto se emitía por dos motivos. ¿Cuál era uno? Uno para comprar los dólares que entraban y el otro cuál era? Para emitir al fisco. ¿Hoy qué tenemos? Hoy emitimos sólo para el fisco porque dólares no entran. Sabemos que se están perdiendo dólares. Entonces, esto ha provocado que las variables monetarias se desaceleren fuertemente, digamos, pero básicamente este crecimiento de la cantidad de dinero que hay en la economía, o el M2, si ustedes quieren, después en todo caso vemos la definición de eso, es básicamente para emitir para el fisco. Digamos, es misión para financiar al sector público. Un sector público, como les digo, que recauda como nunca en su historia. ¿No? Miramos salarios. Bueno, acá sí, los salarios también se han desacelerado fuertemente. Sabemos que las paritarias rondan aproximadamente en términos del 24 o 25% y eso es lo que hay de esperar que suceda para los próximos meses. Después veremos qué va a suceder en los años que siguen. Yo les quisiera plantear una cosa antes que me olvidaba de las variables monetarias. Estamos viendo que estas variables monetarias hacia fin de año van a crecer en el orden del 32%, la cantidad de dinero, producto de que se va a emitir mucho para la cuestión fiscal. Hay una emisión estacional durante el año. ¿Cuándo se emite más dinero en términos fiscales? Se emite a fin de año. El sector público es muy deficitario por el tema de salarios y aguinaldo hacia fin de año. Vimos que entonces la actividad económica, la política económica sigue siendo fuertemente expansiva, aunque tal vez con algún grado de gradualismo, básicamente en las variables monetarias y básicamente en los salarios, por ahí no tanto en la cuestión fiscal. Pero ahí lo que tenemos que ver es, digo, bueno, si sigue este fuerte impulso de la actividad económica, ¿qué está pasando con la actividad económica? Es decir, impulso la actividad, pero digo, ¿la producción crece? Bueno, ahí lo que tenemos es que la Argentina en el primer trimestre de este año creció muy poquito, ¿sí? Pero en el segundo trimestre del 2013 creció de una manera muy importante, creció 6,2%. Más allá de lo que dice el INDEC, que bueno, digamos, no me hagan hablar sobre ese tema, estas son variables del sector privado, ¿no? También cuando hablemos de inflación, no quiero andar en ese tema, digamos, en todo caso, después lo vemos en las preguntas, vamos a hablar de indicadores privados. El INDEC informó un crecimiento muy superior a esto. La economía argentina crece 6,2%, crece muy fuerte en el segundo trimestre, básicamente por dos motivos. Una, por una cuestión de cálculo matemático, que es que nos estamos comparando con un trimestre que el año anterior fue malo porque la actividad económica cayó. Entonces, comparo con un trimestre que de caída de actividad, un trimestre de suba. Y otro, porque el sector agropecuario es cuanto más manifiesta su producción es en el segundo trimestre. ¿Sí? El segundo trimestre es el trimestre donde el sector agropecuario se manifiesta más claramente con su actividad y eso ha hecho que haya crecido fuerte la economía. Hoy la economía, pensamos que va a crecer este año en el orden del 2 al 3%, es un crecimiento relativamente bajo, mirando indicadores privados, ¿no? El INDEC, veremos qué es lo que informa hacia fin de año. Y es un crecimiento para la Argentina relativamente bajo, digamos, pensemos que para poder resolver algunos problemas sociales, la economía debería crecer más fuerte, digamos, ¿no? Es decir, eso lo tenemos, eso está claro, digamos, pero bueno, por lo menos la economía tiene al menos un crecimiento bajo, digamos, ¿no? Y básicamente, fíjense, una de las cosas que me gustaría plantearles, no es el caso de la charla de hoy, la economía argentina empezó a caer en el segundo trimestre del año 98, ¿sí? De ahí cayó fuertemente hasta el primer trimestre del 2002 y del primer trimestre del 2002 la economía se recuperó, esta es la crisis internacional y local del año 2009, la economía crece rápidamente y ahí hay varias cosas por las cuales decir y esto se lo quiero plantear para que les quede claro. Pero un lado, algún grado de, yo diría que hay tres o cuatro cosas que funcionaron para que la economía creciera fuerte en esos años. Uno, sin lugar a dudas, alguna virtuosidad del gobierno en el manejo de la política económica. Si no, una economía no puede recuperarse, eso es inevitable, es decir, hay pericia en algún punto en el manejo de la política económica en el proceso de recuperarse, eso sin lugar a dudas. Ahora, también obedece a que yo me estoy comparando con un mal momento, que me estoy comparando con un momento de caída, con un momento de bajo nivel de actividad. Entonces, pericia, pero también porque me comparo, si ustedes recuerdan como se decía en aquellos años, desde el infierno. Entonces, si me comparo, hay algún grado de pericia, pero me comparo con un año malo y bueno, es una mejora importante. Y por otro lado, el contexto internacional. fíjense, fíjense, los términos de intercambio de la economía argentina, los términos de intercambio de la economía argentina, ¿qué son los términos de intercambio? Precios de exportaciones divididos, precios de importaciones, lo que vendo con respecto a lo que importo. En el año 2002, en el año, peor momento de la crisis argentina, tenía un valor de 86, hoy está en un valor de 137. Entonces, sin lugar a dudas, hay un conjunto de cosas que explican el crecimiento fuerte de la economía argentina. A eso, súmenle lo que yo les decía recién. Fíjense, en el año 2002, las empresas, ¿cuántas máquinas utilizaban? Para darle un ejemplo simple, si tenían 100 máquinas, usaban 56. Hoy, si tienen 100 máquinas, usan 72. ¿Y el desempleo de cuánto era? Del 20%. Hoy el desempleo es del 7,6. Es decir, hoy impulsamos la actividad económica fuerte a través de la política económica, pero ¿qué es lo que nos sobran? Ni máquinas ni trabajadores. El desempleo es muy bajo. Y en algunos sectores el desempleo es muy bajo, como por ejemplo puede ser en el caso de los ingenieros. De hecho, está habiendo cierta publicidad oficial para alentar a la gente que estudie ingeniería. Vamos a la inflación. La inflación por tercer mes consecutivo se ubica por encima del mismo valor del año pasado. La inflación se ubica en torno del 2,1%. Por supuesto, estoy hablando de la inflación del sector privado y la que informan las consultoras privadas. Lo cual es una inflación relativamente alta para la economía argentina y Argentina está entre los países más inflacionarios del mundo. Lo cual, para el mundo no es un problema la inflación, para la Argentina sí lo es y creo que es un desafío que va a tener que ser tomado en cuenta en los próximos meses. Si miramos la inflación anual, bueno, ahí tienen lo que dice el INDEC, ¿no? 10,6%, la línea roja, la línea negra, digo, mientras que el azul, 25,4% es lo que indican más o menos las consultoras privadas. Esta es una. Pueden agarrar la del Congreso Nacional que está un poquito más arriba, del orden del 26 y es una inflación muy alta y esto trae ciertos trastornos para la economía argentina. Ustedes tienen que saber en términos teóricos si uno quisiera decir a quién afecta más rápido la inflación. La inflación afecta a quienes tienen ingresos fijos y por lo general los que tienen ingresos fijos, ¿por qué? Porque para pelear un incremento de sus ingresos tienen que pasar unos meses que son por lo general las paritarias. Por lo tanto, los de menores recursos son los que tienen más problemas para enfrentar este proceso de inflación. Creemos que hacia fin de año se va a mantener en estos niveles, tal vez un poquito más, un 26 o un 27%. Fíjense cuántos son los niveles de inflación desde el año 2006 era 10. En el año 2007 se produjo la intervención al INDEC porque ya había claramente una tendencia al alza de la inflación. Fíjense que el INDEC se interviene acá y el proceso inflacionario fue este y esto fue lo que informó el INDEC. Entonces tenemos una inflación del 20 y pico por ciento, 16, 27, 22, 25. Es una inflación muy alta. Obviamente, siempre digo lo mismo. ¿Cuál es uno de los problemas que tenemos los argentinos, al menos en términos económicos? Es que hemos perdido la capacidad de sorpresa. Es decir, determinado tipo de circunstancia que tienen que poner en la Argentina tienen que poner un empeño para que nosotros nos sorprendamos. Sin embargo, si nosotros miramos estos indicadores con respecto a indicadores internacionales, tienen índices de inflación mucho más bajos. Nosotros estamos acostumbrados a manejar estos niveles de inflación y créanme que en algún momento deberíamos resolver definitivamente este escenario. La Argentina tiene que ir a un escenario donde tienen muchos países no ya desarrollados sino latinoamericanos de crecimiento con estabilidad de precios. Si miramos los salarios reales fíjense que acá hay una noticia relativamente interesante para dar sobre todo para los empleados registrados que es la línea azul. Los salarios reales han crecido en términos con respecto a la convertibilidad un 26% más alto que la convertibilidad. Cuando hablamos de los salarios reales estamos hablando de salarios y de empleados registrados salarios que son empleados que tienen recibo en blanco le pagan vacaciones tienen aportes jubilatorios que no es la realidad de todos eso es histórico pero estamos viendo fíjense que los salarios reales están en niveles máximos de lo que ha tocado la serie después de la salida de la convertibilidad lo cual yo ¿qué es lo que diría? Hoy por hoy es un dato interesante lo que estamos viendo en ese dato primero como positivo los salarios están muy por encima en términos reales de los empleados registrados en blanco en promedio algunos sí y otros no digamos pero están con salarios mucho más altos en capacidad de compra que lo que se tenía en la convertibilidad lo que estamos viendo ahora es que todo incremento de salario que tenemos hoy se va a inflación por eso es que este dato está así paralelo ¿no? ¿por qué? porque me aumentan los salarios pero no me aumenta el poder adquisitivo porque se va a inflación me aumentan los salarios pero no me aumenta el poder adquisitivo porque se va a inflación entonces estamos en un nivel de techo digamos en términos de poder adquisitivo obviamente tenemos situaciones como esta ¿no? estamos acá caemos vienen las paritarias sube puede llegar a caer de acuerdo al índice de inflación pero hoy estamos viendo que todo incremento de salario se lo termina comiendo en inflación por lo tanto es un tema que vamos a tener que abordar en los próximos en los próximos meses miremos otro dato importante porque me dijeron toma decisiones toma decisiones empresas y yo ahí miré el salario entonces yo miré el salario en poder adquisitivo para aquellas personas que van a tener determinado nivel de consumo ahora vamos a mirar el salario en dólares si yo agarro el salario de los empleos registrados ¿por qué? porque las empresas exportadoras pueden evadir poco impuesto tienen relativamente pocos empleados en negro en promedio digamos las empresas exportadoras ¿y con qué tipo de cambio lo comparo? lo comparo con el tipo de cambio oficial entonces hoy tenemos salarios en dólares que son un 74% más alto que en la convertibilidad y recuerden que en la convertibilidad decíamos que la Argentina tenía un problema de competitividad hoy tenemos costos laborales que están un 74% por encima de la convertibilidad ahora si yo lo comparo con el tipo de cambio blue para saber si ese tipo de cambio blue es muy loco digamos es decir muy alto si lo comparo con el tipo de cambio blue del mes de agosto que es cuando yo tengo salarios datos de salarios los salarios el tipo de cambio blue era 8,89 en promedio el salario en dólares quedaba 109,4 es decir un 9% o un 9,4% más alto que en la convertibilidad o sea a pesar del blue seguíamos teniendo si fuera el blue el tipo de cambio sigue siendo más alto que el de la convertibilidad y si le pusiera el 10,10 que está en estos días recién ahí queda un poquito por debajo de la convertibilidad es decir hoy tenemos un problema que es la economía argentina ¿cuál es? los salarios crecen de una manera muy importante y eso no es acompañado con un crecimiento del tipo de cambio lo cual nos genera costos laborales elevados esto que quiero decir le aumentamos los salarios a la gente de acuerdo a la inflación no le sube el poder adquisitivo y a las empresas le aumentamos el costo laboral en dólares es una situación compleja no sé si soy claro con lo que quiero decir es decir a la gente le aumentamos los salarios no le aumenta el poder adquisitivo pero en términos empresarios es más costoso cada vez pagar esos salarios en dólares sobre todo para empresas que exportan si miramos un tipo de cambio real que es el tipo de cambio de competitividad seguramente muchas veces ustedes habrán escuchado la competitividad de la economía argentina se mide a través de este tipo de cambio real vemos claramente que la competitividad viene disminuyendo mucho en este último tiempo y hoy en términos de competitividad tenemos un tipo de cambio que está en dólares que está por debajo de la convertibilidad es decir hoy el dólar del dólar oficial estamos hablando ¿no? ¿y por qué del dólar oficial? porque es el dólar que incide en las exportaciones de bienes y servicios no va por el blue el dólar oficial está por debajo en términos de poder adquisitivo de lo que teníamos en la convertibilidad es decir hoy la Argentina tiene un problema de competitividad muy fuerte es más en aquellos años en aquellos años se decía que el retraso cambiario de la economía argentina era del 40% de ahí viene que devaluaron en qué nivel de qué nivel de 1 a 1,40 por lo tanto si hoy estamos por debajo no lo digo yo lo se decía en aquellos momentos se decía que la competitividad tenía en aquel momento una pérdida de baja o una caída del 40% y hoy deberíamos esperar una caída similar digamos ¿por qué? porque el indicador que miramos en aquella época le indicaba eso y hoy incluso está por debajo un poco por debajo de eso si yo le pusiera el dólar blue a esto el dólar blue que por supuesto no corre para las exportaciones pero digo si supongamos que se le devaluara a las empresas al dólar blue sabiendo que eso va a generar problemas adicionales como la inflación no es fácil la disyuntiva que tiene pero no la puse yo a la economía en esa disyuntiva hoy si le pusiéramos el dólar blue de agosto de agosto perdón acá 8,89 que le dije recién esto sería la competitividad sería 1,52 es este dato acá fíjense que 1,52 la argentina supo tener niveles superiores de competitividad ¿qué quiere decir? mirándolo por este lado tampoco resulta ser un tipo de cambio muy loco ¿sí? porque es 1,52 supimos tener en algún momento 2,81 si le pongo si le pongo el dólar blue de ayer sabiendo que estoy poniendo a datos de agosto el dato de ayer que no estaría del todo bien miríamos a 1,73 ¿sí? ahora la pregunta es Marcos si vos me decís que en la convertibilidad había un retraso cambiario del 40% y este dato es 0,96 lo tengo que llevar a 1,40 ¿cuánto tendría que ser el tipo de cambio para las empresas para que este dato se transforme en 1,40? bueno ese dato debería ser 8,20 sabiendo que si yo mañana devaluara la moneda a 8,20 también me van a subir los precios ¿no? por lo tanto inevitablemente tal vez tendría que devaluar un poco más o tal vez primero estabilizar la economía y después devaluar este es el dato si ustedes me permiten en términos de competitividad con respecto al dólar esto es lo que ve por ejemplo la gente que viaja al exterior hoy la gente que viaja al exterior al 5,88 hay que sumarle el 20% ¿no? pero si me pudiera ir al 5,88 hoy estoy con un tipo de cambio básicamente más bajo que el de la convertibilidad por eso se alienta por eso la gente tiende a salir si miramos el tipo de cambio real para las industrias que es en realidad el que importa porque el otro es con respecto al dólar para ver si por ahí me conviene o no ir a Disney digamos ¿sí? o me conviene o no comprar un libro en el exterior o me conviene o no mandar a pedirme una computadora y que me la traigan digamos ese tipo de cosas ahora si yo digo para las empresas ¿qué tipo de cambio tenemos hoy en términos empresarios? hoy el tipo de cambio real está en 1,09 es decir un 9% más alto que en la convertibilidad ¿estamos de acuerdo? y si yo le pongo el tipo de cambio de el este es trimestral el del segundo trimestre el tipo de cambio el tipo de cambio blue promedio del segundo trimestre me voy a 1,44 es decir 8,76 que fue el blue promedio del segundo trimestre tampoco es muy loco ahora digo y Marcos para llevar a esto a 1,40 que sería la competitividad ¿cuánto debería tener que estar el tipo de cambio? aproximadamente 8,20 fíjense que es otra forma de llegar a una mis conclusión parecida es decir hay un retraso cambiario en términos del oficial del orden del 40% un poco más un poco menos de la economía si yo a este tipo a este indicador le pongo el tipo de cambio 10,10 el blue de ayer me voy a 1,54 fíjense nuevamente esto estaría un poco más acá arriba pero supimos tener tipos de cambio reales mucho más alto por lo tanto no es que es un tipo de cambio real muy loco no sé si soy claro con lo que quiero decir es decir un tipo de cambio blue no es que me hace si yo llevara a las empresas y hacer un supuesto fuerte que los precios no subieran le doy el tipo de cambio blue no es que el país se vuelve más competitivo como nunca en su historia no lo vuelve a un nivel de competitividad tal vez un poco por encima de lo razonable y cuál sería el tipo de cambio razonable y un tipo de cambio razonable para las industrias sin que aumentaran los precios sería 8,20 sería 8,20 ahora la pregunta es esto es así no es así hay alguna manera de deducir si el gobierno está percibiendo esta realidad y bueno miren qué es lo que está haciendo el gobierno últimamente percibe que la competitividad baja por supuesto no lo plantea claramente no ha habido declaraciones diciendo que si se esperaban devaluar había que buscar otro gobierno para esto pero como saben que la competitividad está en niveles mínimos o sea que hay que empezar a devaluar la moneda para generar competitividad a la industria vienen devaluando cada vez más la moneda y fíjense hoy la devaluación está en el orden del 23% del tipo de cambio oficial para las empresas y está acercándolo a qué a esta diferencia terrible que hay con respecto a la inflación los precios subían 27 y el tipo de cambio subía 4,5 los precios subían 22 y el tipo de cambio subía casi 23 subía 7,8 ven que están relacionando el tipo de cambio con la inflación para tratar de evitar de que se pierda competitividad es decir si los costos te suben 20% el tipo de cambio te lo subo 20% porque si no perdés competitividad entonces hoy estamos viendo claramente que el tipo de cambio oficial está tendiendo a acompañar la inflación de la economía en general qué inflación la verdadera o la de los sectores del sector privado la pregunta es ¿por qué la gente compra dólares? ¿por qué la gente compra dólares? ¿o por qué se demandan muchos dólares? ¿y por qué le dejo este cuadrito? y me interesa porque mañana el lunes yo no voy a estar dando una charla de coyuntura de vuelta pero ustedes van a saber que si atacan estos problemas podrán deducir y bueno el tipo de cambio blue va a bajar o no va a bajar ¿por qué la gente compra dólares o los inversores? miren vamos a poner tres grandes grupos inversores individuos la gente común y los empresarios los inversores por las inconsistencias de la política económica ¿qué quiere decir esa inconsistencia? el cuadrito que le mostré al principio cada vez más déficit cada vez más dinero y menos reserva eso es inconsistente en el tiempo entonces si no cambian esto el tipo de cambio va a saltar muy fuerte entonces compremos dólares mientras se mantenga la inconsistencia la gente va a querer comprar dólares o los inversores van a querer comprar dólares los individuos porque tienen un salario en dólares muy alto obviamente estamos hablando de los registrados entonces intentan comprar dólares es más el dólar blue está un poquito más alto que el de la convertibilidad 4 o 5% más alto que el de la convertibilidad pero no es un dólar extremadamente alto por eso la gente lo compra y los empresarios dicen bueno como tengo pérdida de competitividad el gobierno en algún momento va a pegar una devaluación del oficial y entonces ¿qué es lo que hago? compro dólares ¿para qué voy a para qué me voy a quedar en pesos? entonces si ustedes quieren saber qué va a pasar con el tipo de cambio cualquier medida que apliquen el gobierno en los próximos meses para atenuar la devaluación del tipo de cambio fíjense si creen que puede tener algún resultado con esto si ustedes no ven que ataquen esos problemas la medida no tendrá mucho efecto como les decía el gobierno viene perdiendo sistemáticamente reservas es una restricción al mercado cambiario que mediáticamente se conoce como cepo digamos pero que no ha logrado que el gobierno deje de perder reservas y el gobierno ha perdido en términos del año alrededor de 9 mil millones de dólares aproximadamente en promedio viene perdiendo mil millones de dólares y es una pérdida muy importante no se puede sostener esta pérdida en el tiempo lo cual pérdida sistemática con una balanza comercial por el lado turístico muy negativa hace que ahí va a estar seguramente una de las primeras medidas a aplicar en términos cambiarios miren este es otro este es otro graficito que me interesa mostrarles una vez como anécdota les digo Milton Friedman que es conocido por temas monetarios habló de términos de toma de decisiones de los individuos y dice la gente sabe de economía algo sabe de economía me dice así como la gente no es física no es físico no tiene la profesión de físico y aplica las reglas de la física cuando no siendo físicos aplicamos la regla de la física internamente cuando jugamos al bowling cuando jugamos al fútbol cuando jugamos al pool sabemos que hay que pegarlo de una manera de alguna manera especial a la pelota para que tenga un determinado resultado entonces ¿qué quiero decir? la gente no sabe cuál es el nivel cuál es el grado exacto de desequilibrio cambiario que hay pero sabe o le resulta relativamente barato el tipo de cambio no sabe cuánto pero dice me parece que el dólar tan caro no está eso es lo que pasa y fíjense hagamos los siguientes cálculos la línea negra es el tipo de cambio oficial de septiembre no de octubre hoy está en 5,90 casi en septiembre 5,74 ¿qué es lo que hice acá? dije bueno vamos a hacer lo siguiente si agarro el tipo de cambio convertibilidad el 1 y le agrego la inflación ¿a cuánto se va? hoy debería valer 7,84 ¿se entiende lo que le digo? si al 1 lo actualizo por inflación 7,84 pero uno que me decía no, pero Marcos tené en cuenta que el 1 era un tipo de cambio que no era de equilibrio ponele 1,40 y al 1,40 actualizalo por inflación bueno si le pongo 1,40 y lo actualizo por inflación 10,97 al 1,40 lo actualizo por inflación 10,97 y ahora digo ¿y el dólar tarjeta cuánto es? y el dólar tarjeta te da 6,88 fíjense que el dólar de turismo es 6,88 promedio en septiembre ¿qué quiero decir? está muy por debajo del 1,40 actualizado por inflación y está por debajo del 1 actualizado por inflación es decir es barato en términos poder viajar en términos de tipo de cambio no sé si soy claro con lo que estoy queriendo decir ¿y el dólar blue cuánto está? 9,31 fíjense que se ubica en un punto intermedio ¿sí? hoy está 10,10 miren este es el dólar blue o liqui blue es el de las cuevas que se conoce el liqui es el que se compra a través de instrumentos financieros compra y venta de títulos públicos o acciones bueno estamos viendo que hay una tendencia creciente seguramente el contexto electoral está teniendo su efecto ahí veremos qué es lo que va a pasar después de las elecciones en estos últimos dos días hubo prácticamente un feriado virtual cambiario del tipo de cambio blue y lo que estamos viendo es que la brecha se ha incrementado tuvimos brechas que fueron incluso del 100% cayeron hasta el por debajo del 50% y hoy con respecto al blue tenemos un tipo de cambio una brecha del 72% y con respecto al liqui que se hace a través de compra y venta de títulos públicos es del 59% o 60% es decir las brechas se han incrementado la confianza del consumidor mirando capital federal la confianza del consumidor con respecto a los niveles máximos ha caído hoy estamos en 50,37 niveles máximos 57,86 pero hay que reconocer que ha habido un incremento muy importante en los últimos meses y estamos viendo cierta recuperación de la confianza de los individuos como que no se percibe una crisis descomunal a la vuelta de la esquina aunque se sabe que la economía está teniendo problemas y problemas graves si miramos el riesgo país otro indicador de confianza de la economía argentina el riesgo país está elevadísimo la argentina tiene un riesgo país que está en el orden bueno ahí no alcanza a verlo ustedes tal vez 896 puntos levemente por debajo de venezuela pero entre argentina y venezuela son los países más riesgosos de toda la región brasil tiene un riesgo país de 215 puntos digamos es decir todos los demás países tienen un riesgo país mucho más bajo es importante esto no para la toma de decisiones para la empresa es importante y si porque a cuánto voy a descontar un proyecto de inversión y por lo menos voy a descontar a la tasa de interés internacional más el riesgo país en dólares si a eso le tengo que sumar alguna variable de si la quiero llevar a pesos expectativas de evaluatorias por lo tanto tengo una tasa de interés internacional muy elevada y fíjense cuál es la tasa de interés que paga Brasil Brasil paga 6 puntos menos que Argentina o sea un mismo proyecto de inversión en Argentina y en Brasil hoy resulta por la tasa de descuento que le aplico al proyecto de inversión más rentable Brasil que Argentina objetivamente digamos bien me queda poco para terminar así que no no los voy a aburrir mucho más pero esto es importante para sus bolsillos para la posteridad quiero decirles una crisis se vuelve terminal para un país cuando hay problemas con los bancos cuando los bancos pierden depósitos tengan en cuenta siempre eso si un banco pierde depósitos no hay crédito si no hay crédito no hay actividad económica y si un banco pierde depósitos de una manera muy importante el banco quiebra ustedes van a buscar el depósito y no está decía cuando tenemos ese problema cuando pasamos a tener un problema en el sector financiero la crisis se vuelve terminal por lo tanto siempre es importante que ustedes sepan qué está pasando con los depósitos aunque ustedes no tengan un depósito aunque ustedes estén en la más absoluta informalidad en términos económicos y fíjense dentro de todo lo que está pasando es que los depósitos vienen creciendo cada vez menos pero crecen crecian al 34 al 33 al 33,33 33,5 33,3 cuando en algunos momentos crecian por encima del 40 por lo menos hoy el crecimiento es importante no tenemos fuga de depósitos y que estamos viendo por el lado de los créditos bueno también obviamente unos depósitos que se desaceleran unos créditos que se desaceleran crecian al 42 41 39 38 37,5 qué es lo que vemos importante para que ustedes sepan los depósitos crecen cada vez menos digamos o se desaceleran cada vez más digamos que es lo que se desaceleran los préstamos por lo tanto a los bancos que están empezando a tener cada vez menor liquidez ¿por qué? porque los depósitos le crecen muy poquito y los créditos van creciendo más alto entonces si a mí lo que me entra de plata crece poco y lo que se me va crece mucho dejo de tener plata en los bancos y eso qué correlato ha tenido aumento de tasa de interés que ahora se los muestro obviamente los depósitos en dólares no paran de caer ¿no? los depósitos en dólares no paran de caer fíjense las tasas de interés las tasas de interés esta es una tasa de interés va a hablar no sé capaz que muchos de ustedes pueden hacer un depósito esto es para tener más de un millón de pesos o dólares ¿no? no sé cuántos de ustedes podrán hacerlo pero digamos de todas maneras han impulsado las otras tasas de interés esto porque me dijeron para la toma de decisiones para las empresas básicamente esta tasa de interés ha subido al orden del 18,4% a fines digamos de septiembre en octubre ya están en niveles casi del 19 un poquito del 20 y lo que estamos viendo es que las tasas de interés están subiendo de una manera muy fuerte ¿y por qué otro motivo está subiendo muy fuerte? para tener que aplicar los bancos está para tener depósitos los bancos y porque la gente necesita que le paguen mucha tasa de interés para tener interés volver al banco si no por ahí prefieren comprar dólares ¿sí? bien conclusión me quedan dos slides y termino o tres a lo sumo no los aburro más ¿cuál es el problema de la economía argentina? esto es la el resumen de lo que le voy a dar junto con el primer cuadrito y algunas proyecciones la Argentina tiene una política económica muy expansiva aumenta fuertemente la demanda y la producción no crece eso genera inflación eso es lo que tenemos objetivamente en la economía y tenemos inconsistencias macroeconómicas básicas cada vez tenemos más déficit cada vez tenemos menos reservas y más dinero ¿sí? cada vez tenemos menos competitividad tipo de cambio real y le ponemos cada vez más controles la política económica por un lado que genera inflación más las inconsistencias generan incertidumbre económica todo eso impacta en menores decisiones de inversión y todo eso impacta en un menor crecimiento de la actividad económica y ese es el problema quiero decirles serles muy claro yo no soy candidato a nada quiero decirles muy claro es que la política económica es inconsistente y que va a haber que tomar decisiones económicas y no van a ser las mejores algún costo social va a tener me refiero esas decisiones económicas que van a tomar por lo tanto yendo al primer cuadrito que les dije dicen bueno Marcos a partir de que vos me dijiste que la situación fiscal los agregados monetarios del sector externo impactan variables clave para la toma de decisiones de las empresas como es actividad inflación tipo de cambio y tasa de interés que me podrías decir que va a pasar con la economía la verdad no sé mucho la verdad mucho no sé bueno es una opción hay que tener un dinero también para irse entonces ¿qué les quiero decir? si ustedes me dicen bueno les voy a plantear algunas ideas generales ¿qué es lo que creo? que este año la economía va a crecer poco 2,3% pero va a crecer la inflación hacia fin de año va a estar en el orden del 27% el tipo de cambio oficial va a estar en el orden del 6,10% ahí ustedes quieren saber cuánto va a estar el blue agréguenle la brecha que quieran si para usted va a ser la brecha va a ser del 70% súmenle el 70% al 6,10% y ahí está y después tienen el tipo de cambio real que es 1,16% es un tipo de cambio real muy bajo comparado con la economía ¿cuál es el escenario más probable hoy para el año 2014? sabiendo que el año 2014 para mí se empieza a definir en los próximos días es evidente que hoy tenemos una situación muy particular de problema de salud de la Presidente así que por ahí algunas decisiones que yo pensaba que se iban a tomar inmediatamente por ahí se posponen un poco más en el tiempo hay tiempo no hay que tomar decisiones mañana para que la economía no entre en una situación tan compleja hay algún grado de tiempo pero diría que el escenario más probable para la economía argentina para el año 2014 si salen atenuar los desequilibrios macroeconómicos ahora vamos a ver un bajo crecimiento con una inflación más alta una mayor devaluación del peso y tipo de cambio real en niveles actuales es decir van a devaluar para que la competitividad no caiga más es decir la dinámica para los próximos dos años se define a partir de las decisiones que toma el gobierno luego de las elecciones hay algún margen para esperar claramente a esta situación de salud que yo les comentaba y la respuesta es y la pregunta que hay que hacerse es si el gobierno opta por moderar o profundizar los desequilibrios macroeconómicos esa primera presentación que les decía si apuesta por profundizar esos desequilibrios económicos la economía se va a meter cada vez más en problemas si apuesta a moderar esos desequilibrios macroeconómicos podemos llegar con una situación relativamente como la que tenemos tal vez hasta el 2015 no veo en el corto plazo honestamente que se aplique un plan macroeconómico integral que ataque la inflación y la competitividad al mismo tiempo es decir lo que podemos esperar de todas maneras el escenario más probable si el gobierno no profundiza los desequilibrios macroeconómicos básicos es un escenario como el que tenemos hoy en día que no sería un escenario de extremadamente crisis pero si los profundiza el escenario está abierto por lo tanto solo me queda decirle muchas gracias espero no haberlos aburrido que les haya resultado interesante Marcos excelente como siempre quienes te conocemos sabemos de tu calidad profesional pero además de tu calidad es positiva te invitamos a nuestro living nosotros solemos armar el living para dialogar y que ustedes puedan hacerles algunas preguntas tal vez no todas las que quisieran vayan pensando alguna pregunta que quisieran hacerle a Marcos yo un poco hago una pequeña introducción y te voy a hacer una la primer tema es yo trato siempre ponerme en los zapatos del cliente por mi vicio de marketing y entonces me pongo en los zapatos de ustedes y me retotago cuando era estudiante en realidad soy un estudiante eterno sigo estudiando así que nunca salgo de esa posición y digo uy cuando tengo una clase de economía de microeconomía de macroeconomía de economía contemporánea y esto para qué me sirve si quiero ser contador si quiero ser linceo administrador muchachos es clave es entender para poder después decidir por lo tanto cuanto más sepan de economía mejor preparados van a estar y de eso se trata y queremos que estas facultades salgan muy bien preparados en el marco en el cual van a tomar decisiones y esta es tal vez la función básica en el management tenemos que tener información de primera hora entonces así como estamos de un buen contador de un buen abogado necesitamos de la economía y este es el sentido de entender la economía llevado ya a un plano de una competencia como se da hoy que con mercados globales Marcos nos dio un caso práctico perfecto y que es muy claro para ustedes yo voy a ir un poco más a tal vez a proyectarme como yo digo a veces el estudiante y todos pensamos en el aquí y ahora pero ustedes van a estudiar para desarrollar una carrera a lo largo de muchos años entonces yo siempre digo es muy arriesgada mi propuesta pero yo siempre digo a los chicos yo les voy a enseñar de aquí y ahora pero en realidad lo base es resolver o tratar de darles herramientas para resolver no el aquí sino el cualquier momento en cualquier lugar entonces vamos a crear una ficción 2020 quiero hacer negocios en España obviamente que si no sabemos lo que pasa en la Argentina mañana tampoco lo vamos a ver en España y que tome otro país crítico porque todos los enseñarios van a ser críticos porque la economía por definición Marco nos va a decir que es recursos escasos siempre va a haber problema económico por lo tanto no nos digas 2020 en España pero decinos que va a ser seguramente un brillante resumen de tu conferencia que variables miro en abstracto voy a otro país sobre todo para salir un poco del caso argentino que a lo mejor estamos más contaminados por el ámbito local elegí España pero podemos hacer el escenario del mundo y después el país que vos quieras lo mío es soy Vázquez García así que vengo de allá bueno en un principio lo voy a focalizar a un tema empresario digamos porque si lo hago de un punto de vista de consumidor o de un individuo porque no me interesa este país me voy si quiero invertir en España o en cualquier país del mundo yo en un principio vería que haya estabilidad de algunas variables macroeconómicas básicas actividad inflación tipo de cambio y tasa de interés que es lo que debería esperar de un país que tenga bajas tasas de interés si un país tiene bajas tasas de interés tiene bajo riesgo país si un país tiene estabilidad de tipo de cambio me indica muchas otras cosas por supuesto que necesito un buen crecimiento económico yo miraría en un principio tipo shock esas cuatro variables ahora claro quiero decirle que para transformar un país serio serio de verdad hay que tener instituciones políticas hay que tener reglas respetar reglas saber que por ejemplo no se puede violar violar algunas reglas macroeconómicas básicas entonces un país tiene que tener instituciones tiene que tener respeto a las leyes básicas y eso se va a relacionar con un tema de buen desempeño de la actividad económica bajos niveles de inflación bajas tasas de interés y estabilidad de tipo de cambio es posible que ustedes encuentren hoy algún país que por ahí tenga algunas cuestiones de este tipo de cosas y tenga algún problema económico como puede hacer hoy internacionalmente pero en la historia de esos países son la excepción no son la regla entonces lo que es importante para un país es que tenga calidad institucional esa palabra implica un montón de cosas otra cosa más que yo miraría que van a estar detrás de estas cuatro variables de cómo se desempeñe en el largo plazo si yo miro un país que crece sistemáticamente en el largo plazo es porque es un país que tiene instituciones si un país crece sistemáticamente con bajos niveles de inflación es porque tiene instituciones si un país no tiene tipo de cambio sistemáticamente fuerte es porque tiene instituciones si un país tiene bajas tasas de interés durante mucho tiempo es porque tiene instituciones ahora otro dato que es clave importante y déjame hablar para mí es inevitable hablar de la economía argentina hay básicamente dos cosas que yo tengo que focalizarme para que un país crezca en el largo plazo le han dado premios nobeles a mucha gente está demostrado eso la calidad de la educación es fundamental la calidad de la educación es fundamental es decir el capital humano o sea cuando un país de algunos alumnos son míos de probar a entender tal vez un poquito más pero digo cuando un país crece sostenidamente cuando genera productividad ¿qué es productividad? producción cada vez producir más por hora hombre y cómo se logra eso con máquinas y conocimiento un país crece sostenidamente en el largo plazo cuando tiene un buen capital humano no hay política más progresista que esa entonces básicamente te diría yo no voy a tomar un atrevimiento yo les pido solo por esto después seguimos un aplauso por haber dicho lo que dijiste quiero ser sincero con ustedes esto que yo dije no me vale un premio nobel es lo que dice la teoría económica básica es decir me encantaría digamos que digo bueno miren que me aplaudieron a ver si me pueden dar un premio nobel por lo que dije es decir no mira ya está escrito eso digamos es decir hoy la fuente de crecimiento de largo plazo de un país está demostrado son instituciones educación es tener estabilidad de las reglas para que la gente invierta a mí no me preocupa que los impuestos sean altos o bajos a mí no me preocupa que el gasto público sea alto o bajo me preocupa que sea financiable y otra cosa que me preocupa es que no me cambies la regla cobrame muchos impuestos si querés pero mañana no me los bajes y después me los subas es decir a mí dame reglas yo después decido si vale la pena invertir en ese país o no es decir hay países exitosos con fuerte participación del estado hay países exitosos con menor participación del estado hay países exitosos siendo dirigentes de izquierda y hay países exitosos siendo más dirigentes de derecha lo que no pasa en ninguno de esos países es los cambios sistemáticos de regla entonces eso es lo que tenemos que generar y el capital humano es lo pelean día a día tener una mejor calidad de capital humano en Cuba en Estados Unidos en Europa todo el mundo está pensando en el capital humano y en la educación o sea les agradezco el aplauso pero están aplaudiendo las conclusiones básicas que hay un consenso básico que hay en economía que es un consenso que surge de analizar empíricamente cuáles son los países que han tenido mejor desempeño en esta casa velamos por eso por eso la exigencia que ustedes a veces reciben es mejora en calidad mejora en calidad aprovecho la oportunidad para citar que bueno hay muchos representantes de alguna manera muchos docentes pero bueno destaco la presencia del decano de la facultad como un alumno en la primera línea el día sábado la presidenta del colegio de graduado de Lomas de Zamora también como un alumno en el primer banco y como los conozco de hace casi 28 años más o menos desde que entraron a la facultad y los conocí como estudiantes sé de lo que hacen ellos con todo el equipo humano de la facultad para cada vez más darle lo mejor a ustedes nos falta muchísimo queremos mejorar ayúdennos diciendo ustedes también que necesitan para mejorar la calidad pero esta institución fundamentalmente lo que quiere es generar mejor capital humano para la sociedad prestigio para la sociedad y construir el futuro de ustedes por eso me gustaron tanto tus palabras pensar en educación me parece central calidad institucional ni hablar cuando lleguen a dirección general ya hay alumnos que tienen la materia de un tema que casi no se trata en las universidades argentinas para nosotros es hot topic tema caliente es el gobierno de las organizaciones de todas las organizaciones una empresa tiene que estar bien gobernada porque una empresa es una mini economía preguntas porque yo puedo hablar todo el día con Marcos muy bien y aparte viene de Cataluña eso muy bien bueno a ver una pregunta vamos muchachos chicos tenemos que ser rápidos una o dos y tenemos que pasar al segundo panel nadie se anima Mariano una pregunta tuya a ver que le preguntarías vamos anímate Mariano hola Marcos ¿cómo estás? hola ¿cómo va? no quiero que me tenga que explicar muchas cosas a vos no, no te digo la verdad muy interesante y me encantó yo vos sabés estoy más en el palo financiero estoy todo el día con el tema de la economía yo te voy a preguntar sobre no sé si es este tema o no pero ¿cómo impacta los ciclos económicos en el negocio inmobiliario? no, bueno el negocio inmobiliario si vamos específicamente ahí hay que separarlo en dos aspectos para mí no soy una persona especializada mirando variables macro digamos una es la construcción y otra es lo inmobiliario puntualmente o sea la compra y venta de propiedades entonces cuando miramos el ciclo económico de actividad económica la construcción tiende a amplificar los ciclos económicos de actividad construcción construyo o no construyo una casa entonces cuando el PBI crece 6% la construcción por ahí crece 13% en promedio cuando el PBI cae 4% la construcción cae 8% entonces eso es una explicación hoy tenemos una construcción que tiene cierto desempeño hoy está si vamos al otro aspecto el inmobiliario acá tenemos un problema clave ¿cuál es el problema clave del tema inmobiliario? es que y en finanzas personales vos podrás hablarlo de alguna manera mejor que yo porque vos conocés más de ese aspecto lo que yo percibo claramente es que la Argentina puede ahorrar la variedad que vos digas pero lo que a mí más se me ocurre en lo inmediato es dólares o ladrillos entonces cuando a mí me dicen bueno ahora no vas a poder ahorrar en dólares porque no podés comprar y si te sobran unos pesos compras ladrillos hoy no podés comprar ladrillo usado entonces construís y es por eso que te digo al tener la restricción cambiaria de comprar dólares para comprarte una propiedad al tener la restricción cambiaria de decir mira yo no puedo comprar 100 mil dólares para comprarme una propiedad hoy voy a la a la construcción de ladrillo digamos en términos inmobiliarios obviamente está clarísimo que para hacer ese tipo de decisiones hay que tener un billete determinado en el bolsillo no lo puede hacer cualquier hijo de vecino entonces te diría que el inmobiliario hoy la construcción evoluciona como el PBI hoy está más focalizada porque tener la restricción del tipo del mercado cambiario digamos muy importante y porque es un mercado que está dolarizado y por otro lado por otro lado este vos comprando propiedades hoy construyendo hoy perdón construyendo una propiedad hoy vos sabés que ese precio tiene dólares en el fondo en el metro cuadrado por lo tanto estás comprando con pesos un bien que tiene dólares en el mediano y largo plazo ¿sí? ¿cuál es la desventaja? y eso lo sabés más vos que yo yo me siento atrevido hablándote de estos temas a vos la desventaja de eso es la liquidez la iliquidez es decir vos te estás entrando en una propiedad estás construyendo y si mañana necesitas la plata porque tenés un problema de enfermedad o querés hacer y cuesta hoy desarmar ese negocio digamos hoy vos construís la casa y de vuelta la querés vender no podés o sea hoy la construís para alquilarla sabiendo y esto es claro no sé si el año que viene el otro año en el 2015 en el 2016 en el 2020 la restricción cambiaria tenemos que ir a una situación de normalidad y en algún momento vamos a poder transar operaciones libremente de inmobiliaria no sé si te te explico esto es muy claro gracias Marcos no, no Mariano ¿alguna otra pregunta? acá, vamos con relación a la balanza de pagos yo tenía que consultar si veías que se iban a tomar medidas con relación a las importaciones en especial con las importaciones de materias primas u otros materiales que no se fabrican acá en Argentina quiero ser sincero no me resulta predecible saber qué medidas económicas puede tomar el gobierno no lo sé lo que yo puedo decir en un principio es que van a tomar medidas económicas si vos me planteás suma de mecum de cómo empezarían las medidas no lo que yo haría de política económica sino qué es lo que pienso que ellos podrían hacer en términos de política económica yo diría que van a empezar primero con el turismo eso es clave me parece y segundo van a seguir con cuestiones que tienen que ver por ejemplo con la importación de autos de alta gama o niveles premium que me parecería relativamente lógico es decir tocar de alguna manera eso obviamente si vos tocas materias prima te va a incidir en la actividad económica porque son insumos básicos para producir otras cosas entonces bueno de hecho es una de las conclusiones por la cual se supone que la actividad económica va a crecer poco en los próximos meses y la explicación sería de que como no puedo alentar mucho las importaciones por un problema de balanza de pagos voy a restringir ciertas importaciones de insumos básicos y eso va a hacer que el país crezca poco pero yo creo que empezarían por otro lado debería ser la última medida digamos bueno creo que estamos justo sobre el tiempo la verdad Marcos te agradecemos muchísimo y bueno ahora te vamos a dar un presente en nombre de Centro de Estudiantes gracias 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 gracias